Esta noche quiero soñar contigo, soñar con tus ojos cafés, con tu mirada coqueta y robarte un beso, para despertar en la soledad de la habitación con el más bello recuerdo. Esta noche me encantaría conversar, tomar tu mano y decir, lo hermosa que me pareces a la luz de la luna o a la luz del día entre los rayos del sol que nacen con la dulzura de la mañana a tu lado. Esta noche deseo decir, te quiero, y si me atrevo a llevarte conmigo a un mundo donde nada más estemos tú y yo, estemos tú y yo y el amor, el amor que sentimos. Y esta noche, esta noche es el encuentro en el que yo he soñado estar y compartir contigo. Porque es una sonrisa, tal vez es suficiente para vestir a la tristeza. Porque cuando ya no me odies, espero que algún día puedas escuchar las plegarias que de mi corazón tal vez salgan de este sentimiento y de esta alma. Porque simplemente te profeso, y te profeso un cariño muy especial. Si dentro de muchos años no puedes perdonarme por estar enamorado de ti, no te preocupes. Tal vez ya habré muerto de tristeza o estaré perdido en la senda de un lugar olvidado. Espero que algún día, cuando ya no me odies, aceptes tomar conmigo aunque sea un café y descubrir juntos cómo se siente el amor.